Háblame, si no me quieres querer, ay háblame Dame siquiera un adiós, que no hay nada entre los dos por saludarme Porque si sientes temor, es falta de decisión Que llegas para aceptarme Una burla al corazón, te lleva Y tú escondes la emoción, que pena, para olvidarme Y entonces será mañana jovencita mía Que aprenderás, que era como yo decía Que el tiempo te sorprendía, y que ibas a sentir miedo Y entonces, quiéreme, que yo te quiero Que ya llegó tu pescador, tu jardinero Que ya llegó tu pescador, tu jardinero Marcela Patricia, Liliana Cecilia Lindo Que no da una mujer, ay piensa que Hoy te espera lo mejor Que es el fuego del amor No seas cobarde, no seas cobarde No creas que es una maldad Rastrera, el abrazar El abrazarme, haz con naturalidad La prueba, la prueba La prueba, y tú te convencerás Sincera, que es algo grande Y entonces será mañana jovencita mía Que aprenderás, que era como yo decía Que el tiempo te sorprendía Y que ibas a sentir miedo Y entonces, quiéreme, que yo te quiero Que ya llegó tu pescador, tu jardinero Que ya llegó tu pescador, tu jardinero 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 Tu pescador